Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, martes 5 de febrero de 2019. Comenzamos, como siempre, con los futuros del índice Dow Jones, que cotiza las 25.318 puntos con tendencia alcista en el gráfico de una hora, buscando ahora la zona de 25.380 y 25.540 puntos, los soportes 25.270, 25.180 puntos, los máximos del día 1 y 25.115, esta zona de máximos del día 30 de enero y primero de febrero. Los indicadores con alguna señal de sobrecompra en el corto plazo, momento que pierde algo de velocidad, en el gráfico de 4 horas la tendencia se manifiesta claramente alcista, con máximos que no toca hace mucho, y además con el quiebre de una línea de tendencia bajista, esto es en el gráfico diario, la superó ayer, y le confirma el quiebre del día de hoy, con lo cual llega a máximos que no tocaba desde el día 4 de diciembre. En tanto, el estándar de Ampurg 500 cotiza a 2.726 puntos, con tendencia alcista en el gráfico de una hora, con objetivos en 2.730, 2.740 puntos, los soportes 2.722, 2.716 puntos, los mínimos del día de hoy, y también los máximos del día 1 de febrero, más abajo 2.701 puntos, algo de divergencia en este momento, y la curva del precio es una divergencia que podría estar anticipando una caída del índice en las próximas horas, no obstante lo cual, el gráfico de 4 horas presenta una tendencia alcista muy clara, con indicadores que favorecen un alza del índice, más allá de un cierto estado de sobrecompra, y también se manifiesta alcista la tendencia en el gráfico diario, en el cual también el precio toca un máximo del día 4 de diciembre. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza a 6.947 puntos, con tendencia alcista en el gráfico de una hora, con objetivos en 6.971 puntos, los máximos del día de ayer le sigue 7.000 y 7.031 puntos, ahora baja esta zona de soporte muy cercana al nivel actual, 6.934 puntos, los máximos del día 31 de enero, luego 6.895 y 6.855 puntos, los indicadores con alguna señal de agotamiento en el movimiento alcista, pero por ahora sin cambios de tendencia, con el gráfico de 4 horas también en tendencia alcista, y con un índice, o mejor dicho, un gráfico diario, que también presenta valores similares a los índices anteriores, que no hoy, pero sí de ayer tocó los máximos del día 4 de diciembre. Señores, como siempre, tengan todos una excelente, jornada de operaciones, nos vemos mañana miércoles.